Yo creo que los monocultivos no son buenos y tampoco en turismo, o sea, vivir solo el turismo tampoco es bueno. Hay sitios que solo pueden vivir el turismo, como las islas, algunas islas o algunas zonas costeras. Pero yo creo que Bolivia lo que sí puede hacer es aprovechar mucho mejor el potencial turístico que tiene, que es un potencial enorme, y generar riqueza y generar rentas y empleos con el turismo, que hasta ahora está muy poco aprovechado. Yo calculo que el potencial es de 6 o 7 veces o 10 veces lo que en este momento consigue generar Bolivia en dinero, en empleo y en rentas. El turismo es una actividad transversal que afecta a muchísimos sectores, a los hoteleros, alojamientos, gastronómicos, transportistas, a los guías, y directamente también a determinado tipo de comercio y alimentación, por ejemplo. Entonces es una actividad que impulsa y que activa todos los sectores productivos de una comunidad. Por tanto, genera una demanda in situ, genera una demanda en el lugar para esas actividades productivas, con lo que se evita, esas actividades productivas se pueden evitar el buscar clientes lejos o montar grandes procesos para conseguir vender sus productos. Es decir, los turistas están en la zona y lo que hay que hacer es venderles los productos de la región a esos turistas que tenemos posibilidades de captar para nuestra zona. Gracias. 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 Gracias.